¡Vámonos con más información! La página web del diario El Comercio publica lo siguiente. El despacho del fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, encabezó esta mañana una operación de allanamiento con descerraje en 11 inmuebles de Lima y San Martín. Entre ellos el de Jaime Yoshiyama Tanaka, ex secretario general del partido Fuerza Popular, que tiene la mayoría parlamentaria en el Congreso de la República. La diligencia aprobada por el Poder Judicial se da en el marco de la investigación a Keiko Fujimori y Fuerza Popular por los presuntos aportes fantasmas para la campaña del año 2011, cuando la organización política se denominaba Fuerza 2011 precisamente. De acuerdo a la resolución judicial, la orden de allanamiento tiene fines de detención, sigue complicada la cosa entonces, para Fuerza Popular, su lideresa Keiko Fujimori y algunos integrantes de este partido. Vámonos con otra información enseguida también relacionada me parece ya con este tema. Sí, con el tema político básicamente, la página web del Estado, TV Perú, el canal del Estado nos dice, Premier, bueno no es Premier, el presidente del Consejo de Ministros Villanueva dice, llueve o truene, el referéndum va. El presidente del Consejo de Ministros aseguró que el referéndum se llevará a cabo de todas maneras el día 9 de diciembre, tras la iniciativa legislativa presentada por congresistas de LAPRA que busca que la reforma de la bicameralidad y la no reelección no formen parte de esta consulta popular. No es Premier, es presidente del Consejo de Ministros. El señor César Villanueva que ha dicho esto frente a las voces de supuesto golpe de Estado que estaría haciendo el presidente de la República, Martín Vizcarra, al Parlamento Nacional, algo que salió desde la bancada de Fuerza Popular e incluso del partido aprista peruano que había presentado este otro proyecto de ley para de alguna manera dejar de lado dos puntos importantes del referéndum, uno de ellos la no reelección de los congresistas y la otra la bicameralidad. Bueno, esto en la página TV Perú. Y en otra información, continuando con sus visitas oficiales a distintas autoridades en Lima, el alcalde virtual de Lima, Jorge Muñoz, se ha reunido hoy con el arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, durante un encuentro que se ha prolongado por aproximadamente una hora. Muñoz Huelps le entregó al Cardenal Cipriani un libro sobre la historia de Miraflores y el arzobispo le regaló una medalla conmemorativa de la visita del Papa al Perú, un libro de los santos peruanos y un rosario del Papa. Esta información ha sido destacada en la página del arzobispado de Lima. Y en el ámbito internacional, el Papa Francisco aceptó hoy la renuncia del Cardenal Donald Whirl al gobierno pastoral de la arquidiócesis de Washington en los Estados Unidos. Esta información llega desde una fuente oficial de la Santa Sede. Adelante. El Papa ha aceptado la renuncia del arzobispo de Washington, el Cardenal Donald Whirl, y con esta carta le pide que se ocupe de la archidiócesis hasta que le nombre un sucesor. Donald Whirl, de 77 años, ya había presentado su renuncia hace casi tres, como lo exige la ley canónica cuando se cumplen 75 años, pero el pasado 21 de septiembre solicitó al Papa que aceptara esta renuncia. Muchos habían pedido al Cardenal que renunciara a su cargo tras un informe de agosto del fiscal de Pensilvania. Este aseguraba que Donald Whirl no había afrontado correctamente denuncias por abuso contra sacerdotes en los años 80 y 90. El Papa le ha comunicado su decisión con una carta cordial. Le elogia por haber presentado la renuncia para dar prioridad a acciones que apoyen, estimulen y hagan crecer la unidad y la misión de la Iglesia. Francisco dice que Whirl dispone de suficientes elementos que justificarían sus acciones, pues es distinto cometer errores que encubrir delitos o no ocuparse de los problemas. Por eso le escribe esto, Tu nobleza te ha llevado a no elegir esta forma de defensa. De esto estoy orgulloso y te doy las gracias. El Papa le ha nombrado administrador apostólico de la diócesis, o sea que continuará tomando decisiones para el día a día, pero no podrá hacer grandes cambios. Ser cristiano no es fácil en este mundo secularizado, pero es alegre. Tenemos muchos obstáculos, pero podemos estar en paz cuando afrontamos esas dificultades si somos conscientes de que Cristo está con nosotros. En agosto, Donald Whirl escribió a los obispos de Estados Unidos tras la publicación del informe del fiscal de Pensilvania y pidió perdón por sus errores de juicio y por sus deficiencias. Donald Whirl nació en Pittsburgh. Lo hizo Cardenal Benedicto XVI el 20 de noviembre de 2010. Es miembro de varios dicasterios vaticanos, también del que se encarga de nombrar nuevos obispos. Bien, y la Agencia Internacional Católica Argentina, ICA, publica la siguiente información. La Iglesia Ortodoxa de Ucrania se independizó de Rusia, nos dice el titular, y es que el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla ha reconocido la autocefalía de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania que ha proclamado su independencia del Patriarcado de Moscú. La decisión ha sido adoptada en el Santo Sínodo presidido por el Patriarca Ecuménico Bartolomé para definir la situación reclamada por Kiev. El Sínodo también ha dirigido un llamado a las partes involucradas a fin de que se eviten ocupar iglesias, monasterios y propiedades relacionadas, así como para que se evite cometer actos de violencia y prevalezca de esta manera el espíritu de paz y caridad en nombre de Jesucristo. ICA es quien nos traía esa información. Y desde Casa Santa Marta, el Papa Francisco ha advertido sobre los peligros de seguir a los demonios educados. El Santo Padre dijo que cuando el enemigo no puede atacar directamente, busca un modo sutil de llevar a la gente hacia la perdición. Veamos. En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa advirtió del peligro de los demonios educados. Dijo que cuando el diablo no puede atacar directamente, busca un modo sutil de llevar a la gente hacia la perdición. Y él se hace el educado. Va, vede, busca una bella crica, busca la puerta, permiso, puedo entrar. Suena el campanero. Y estos demonios educados son peoros de los primeros, porque tú no te acuerdas que los hay a casa. Y este es el espíritu mundano, el espíritu del mundo. El demonio o destruye directamente, con los vices, con las guerras, con la justicia, directamente, o destruye educadamente, diplomaticamente, en este modo que dice Jesús. El Papa pidió a los cristianos que ante estos demonios educados, estén tranquilos y atentos. Recordó el remedio que aconseja Jesús, interrogarse sobre lo que tenemos dentro del corazón. Y en Estados Unidos avanza el huracán Michael, y a su paso deja destrucción y, lamentablemente, muerte. Hay más de 10 fallecidos en la Florida, luego del paso de este huracán considerado el más devastador de la historia. Veamos. Ha arrasado con todo. El ciclón Michael, que tocó tierra este miércoles cerca de México Beach, en el noroeste de Florida, ha dejado a su paso un reguero de destrucción. El huracán más devastador de la historia de Florida se ha llevado la vida de al menos 11 personas. En las últimas horas, el vendaval se ha degradado a tormenta tropical. El presidente Trump ha declarado este jueves la zona como área de desastre mayor, con el fin de agilizar recursos y ayuda para los afectados. Cuando el agua empezó a subir, estaba más asustada que nunca en mi vida. Me entran ganas de llorar solo de pensarlo, porque no sabía cuándo iba a parar. Temía que el agua nos inundara completamente, pero eso al final no ocurrió. Recuerda al borde de las lágrimas esta residente local. Un millón y medio de afectados, medio millón de hogares sin electricidad y 1.200 carreteras cortadas. A pesar de que la tormenta ha bajado de intensidad y ya se aleja del suelo estadounidense, las autoridades han advertido de que aún existe peligro y se espera todavía la presencia de fuertes vientos debido a los cinco tornados derivados. Estados Unidos ha devuelto a Colombia 38 piezas precolombinas que fueron recuperadas por el FBI tras haber sido apropiadas durante décadas por un coleccionista privado. Estados Unidos devolvió el miércoles a Colombia 38 piezas precolombinas que habían sido expoliadas durante décadas por un coleccionista privado. El embajador de Bogotá en Washington lo había calificado como un Indiana Jones moderno que tenía una especie de museo en su casa. Al mirar estos objetos, me sorprendió la vulnerabilidad del patrimonio cultural de Colombia. Estos artículos tienen un gran significado cultural, pero son de un tamaño muy pequeño. Es muy fácil para un criminal guardarlos en un bolsillo, en una maleta, en una pequeña caja. Cuando el patrimonio se trafica ilegalmente, no solo se hace con los bienes materiales, sino también con sus valores, con su historia y con sus saberes asociados. Perdemos la posibilidad de apreciar físicamente nuestro patrimonio y al mismo tiempo de conocer la información y la memoria en el contenido. El coleccionista que había obtenido ilegalmente piezas de Colombia, China, Estados Unidos y Nueva Guinea falleció a los 90 años poco después de ser descubierto, por lo que la justicia no presentó cargos. Y el mensaje del Papa Francisco tiene que ver con la homilía que él ha tenido el día de hoy en Casa Santa Marta. Por eso el hashtag que aparece al final de este mensaje. Es el siguiente. ¿Qué es peor, el demonio reconocible que te empuja a pecar de modo tal que te avergüenzas? O el demonio educado que habita en ti y te posee con el espíritu de la mundanidad. Hashtag Santa Marta. Sigan al Papa Francisco en arroba pontifex-es. Y estamos de aniversario. Mañana 13 de octubre, sábado, estaremos celebrando 20 años en el aire con todos ustedes. Y habrá una celebración especial, una misa que será presidida por el nuncio apostólico Monseñor Nicola Girasoli. La Eucaristía se realizará en el Paraninfo de la parroquia San Miguel Arcángel desde las 7 de la mañana. Usted está cordialmente invitado para acompañarnos en la celebración de la misa o para poderlo ver también en HD a través del 19.1 en nuestra señal de JN19. Por la noche también habrá un evento muy especial para todos ustedes y el gran sorteo que se ha estado esperando aquí en nuestro canal. Hasta entonces. Nos vemos mañana. Cuídense. Chau.